Buenas noches, estamos con Gowin Bene, miembro del equipo de los White Sob, así es. Gowin, ¿ya tenés permiso para jugar el Premundial U23 acá en Nicaragua? Sí, sí, gracias a Dios y gracias por la entrevista. Buenas noches a todos los que están ahí activos. Pues sí, hoy dio el permiso, me mandaron el permiso para jugar el U23 aquí en la selección de Nicaragua. Y me siento muy orgulloso y me siento muy bien para apoyar a Nicaragua. Bueno, están jugando los Leones contra el Boer, vos sos parte del equipo de los Leones de León. ¿Tuviste algunas complicaciones? ¿Cuánto tiempo te dijo el médico que vas a estar en reposo? Dos semanas que voy a estar en reposo y pues ya hoy comencé a hacer los primeros pasos y me sentía muy bien, gracias a Dios. Siempre estoy en terapia y todo va a estar bien, gracias a Dios, en dos semanas. Ya hablaste con Aníbal Vega, estas dos semanas, recordá que estamos a 10 días de lo que es el Premundial. ¿No te va a afectar iniciar con la selección? Bueno, prácticamente eso comienza en unos días también y pues vamos a ver cómo me siento de aquí a los primeros juegos. ¿Cómo se siente Godwin jugando acá en Nicaragua después de venir de Dominicana? ¿Estás en Dominicana? En Arizona. ¿Cómo se siente Godwin Vene al venir a la profesional, el cambio de nivel, es competitiva la liga profesional nuestra? Bueno, en realidad es competitiva, pero con, ¿cómo te digo? Con los extranjeros, que son pitcheres, sí es competitivo, pero con los nacionales también. Pero tú sabes que no es el mismo nivel cuando un extranjero viene por primera vez a jugar acá porque no conocen los bateadores, ¿entiendes? Pero si fuera en otro lado, sea más diferente, pero me siento muy bien, gracias a Dios, en toda la liga que ha jugado, me siento que esto ha sido un compartido y competencia a cada uno de los peloteros. Godwin, allá el picheo en Arizona está duro, ahí rompiente, manejan bien los diferentes lanzamientos. Sí, sí, claro. Todos los equipos, pues, trabajan como es mucho ahora el técnico, todo es internet, todo eso es, hay piches que tiran duro, bien duro, y los pichos siempre todos los días, rompientes, todo es, ¿cómo te explico? Es bien competitivo porque allá no solo, no todo el día el mismo piche, te albede de frente dos veces el mismo piche en una semana, pero no viene con el mismo mentalidad, ¿me entiendes? Te comienzas a pichar diferente porque ya conozco tus debilidades. Godwin, vos ya tenés buen rato, ¿verdad? De estar con el equipo de los White Sob, ¿cómo está tu crecimiento, tu avance, qué posibilidades hay en algún momento de verte en la gran carpa? Bueno, bueno, lo que estamos es trabajando siempre en lo mismo, y pues, este año no me, pues, me estuvo muy bien, gracias a Dios, al principio. Después me lesioné, giré la mesa en una base, en una jugada, y me desafé el dedo, este dedo, y pues, tuve como un mes y dos semanas fuera sin jugar, y regresé, jugué un mes, y no me fue tan muy bien como al principio porque tenía mucho miedo de jugar. Regresando a lo que es la selección U23, este, Godwin, vos estás en los planes desde que se comenzó la convocatoria, ¿has estado en algún momento en los entrenamientos con Aníbal Vega? En realidad no, porque cuando yo, yo tenía regreso para irme a Dominicana, y no me fui por ciertas cosas del equipo, y me dijeron hasta el otro año de Spring Training, entonces, me decidí por ahí irme con León, porque no tenía el permiso exacto para entonces ir a entrenar con la selección. Bueno, Godwin, gracias, este, quiero que le mandes un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo que te están viendo ahorita. Bueno, saludos a la página Nuevo Horizonte, saludos de Godwin Bennett. Bueno, gracias, Godwin. Muchas gracias, hermano. Gracias.